8.53 en este gobierno de la mañana en este día 24 de diciembre de 2022 en vísperas en este viernes de la noche buena de la celebración familiar y tradicional de los dominicanos vamos a continuar con los comentarios de este equipo en esta recta final del año ahora le corresponde el turno a nuestra compañera Julieta Tejada buenos días buenos días José Luis Mendoza los buenos días para don bienvenido Rodríguez Durán bienvenido Rodríguez León doña Isabel Rodríguez y todo ese equipo técnico y de producción que hacen posible cada mañana este gobierno de la mañana don Álvaro mi saludo para usted mi abrazo y de manera muy especial en este día tan significativo como es el 24 de diciembre donde celebramos el nacimiento del niño Dios le deseo todo lo mejor mucha salud a usted a su esposa y a toda su familia igualmente a mis compañeros aquí en cabina y por supuesto al país a la población dominicana que bueno como decían algunos de mis compañeros pues ha tenido que sortear una situación difícil por más de 24 meses como país como país como sociedad hemos estado viviendo una situación muy desafiante el coronavirus el coronavirus perdón ha sido un desafío no sólo para las autoridades que son las que al final de cuentas tienen la mayor responsabilidad tienen que lidiar con este tipo de pandemia a tomar las decisiones muchas veces decisiones que no son muy gratas pero que son necesarias y que se ha demostrado que han sido necesarias para poder pues asegurar garantizar la salud de todos los dominicanos pero también en términos personales ha sido han sido 24 meses de grandes desafíos porque ha cambiado además de que ha cambiado el estilo de vida la forma de del dominicano pues en su cotidianidad manejarse interactuar también ha afectado a muchos muchos hogares en términos económicos también pues también en términos de pérdidas de pérdidas humanas muchas familias dominicanas pues han tenido que pasar por la pena de ver familiares personas muy queridas allegadas pues caer víctima de este coronavirus perder la vida y todas esas situaciones que se han generado en torno a las familias dominicanas pues definitivamente que han calado han impactado y bueno pues esta noche buena que se celebra hoy tiene la particularidad de que las personas se sienten que hay un deseo de volver a compartir porque el año pasado fue total confinamiento entonces recuerdo que hubo había toque de queda y algunas personas algunos familiares lo que hicieron fue reunirse temprano en el caso por ejemplo particular de nosotros nos reunimos en la tarde si porque había limitación de horario había toque de queda y entonces pues nos reunimos en la tarde y ya a las 6 de la tarde más o menos ya yo iba camino a mi casa íbamos todos de regreso pero ya gracias vuelvo y repito a las medidas que se tomaron a que llegaron las vacunas y este año pues se ha podido avanzar en ese sentido estamos hablando de que a la fecha se han aplicado 14 mil 34 756 dosis es decir que estamos hablando de que ha sido un plan de vacunación exitoso a pesar de que todavía hay desafíos en lo que tiene que ver con lograr mayor cantidad de personas que se pongan el refuerzo al día de hoy sólo un millón cuatrocientos doce mil doscientas nueve personas se han puesto ese refuerzo pero aún así y esperando que estas cifras aumenten sobre todo ahora que estamos frente a esta nueva variante ómicron que las personas los dominicanos sigan acudiendo a vacunarse a ponerse esa tercera dosis bueno pues a pesar de todo eso o mejor dicho gracias a esa a esas cifras con que tenemos hoy en términos de vacunación pues los dominicanos en esta navidad de hoy podrá podremos disfrutar quizá con más libertad con con mayores facilidades con menos riesgo la la cena navideña alrededor de nuestras familias pero es importante lo que decía creo que Nayib al principio de al inicio del programa en su comentario es importante que mantengamos la prudencia es importante que lo que vayamos a hacer lo hagamos en el seno de la familia si además de la cena queremos disfrutar de un traguito queremos disfrutar de nuestros merengues que son una tradición en la familia dominicana queremos dar una bailadita porque también nos gusta bailar y hay que decirlo y es parte de nuestra cultura y va a ser lógico Julieta que en un día como hoy se recuerde se eche de menos a los seres queridos que la misma pandemia se ha llevado en estos dos años eso va a pasar en muchas familias pero hay que asumirlo ya como una realidad así es y al final de cuentas la vida de lo que se trata la vida es de perder y ganar perdemos algunas cosas ganamos otra y bueno pues entonces yo decía que todo eso lo podemos hacer y es preferible que lo hagamos en el seno familiar en las casas que evitemos ir a fiestas actividades en sitios cerrados porque el Omicron es una variante que es una realidad ustedes acaban de oír los datos que ha dado nuestro compañero Rosendo Tavares es muy contagiosa y lo ideal sería que nosotros podamos mantener los niveles que tenemos hasta ahora y que en enero pues no tengamos pues casos que lamentar porque la situación es la siguiente se dice bueno el Omicron es una variante o la Omicron es una variante que es menos letal que si usted está vacunado pues posiblemente los efectos sean mínimos sí pero los virus tienen un nivel de digamos que de consecuencias que no está 100% determinado que no está 100% bajo control cada organismo es diferente cada organismo tiene un sistema inmunológico y tiene una forma de reaccionar diferente y si a eso usted le suma que usted pueda tener algunos tipos de comorbilidades como señalaba Rosendo entonces usted está en riesgo y usted aunque se haya puesto su vacuna y le da el coronavirus pues es probable que pueda tener serios problemas entonces lo mejor es evitarlo lo mejor es prevenirlo lo mejor es actuar con prudencia utilizar las mascarillas no ir a sitios cerrados en estas navidades yo me imagino que precisamente por lo que decíamos de que habíamos pasado las navidades anteriores en total confinamiento y que hemos pasado dos años con muchas limitaciones es muy probable que la gente quiera disfrutar que la gente quiera fiestar que los negocios quieran vender lo que no vendieron en todo el año pero es un asunto de decisión personal es un asunto de responsabilidad con usted con su familia y con el país entonces es usted quien tiene que tomar la decisión nosotros desde aquí por ejemplo siempre ya hacemos llamado a las autoridades las autoridades deben de hacer más que deben hacer más que deben hacer más esfuerzos que deben hacer esto que deben hacer aquello pero al final de cuentas la responsabilidad debe ser una decisión suya suya con respecto a cuidar usted su familia a cuidar usted su salud a cuidar usted a los suyos entonces esta noche buena nosotros queremos desde aquí desearle una verdadera noche buena a todos los dominicanos y las dominicanas especialmente pues a este equipo que durante ya en el caso mío un año y varios meses que tengo compartiendo cada mañana con ustedes pues para mí ya parte de mi familia parte del día a día de mi vida de mi cotidianidad desearle pues mucha salud desearle mucha paz desearle armonía desearle que sigamos juntos por muchos años más que podamos contar con suficiente salud con suficiente vida y por supuesto no quiero terminar mi breve comentario sin hacer pues un recordatorio a don willy rodríguez don willy rodríguez que estas navidades serán las primeras navidades que estaremos sin él no solamente nosotros sus compañeros de este gobierno de la mañana sino el país porque don willy rodríguez era un patrimonio del país la gente lo sentía parte de ellos el pueblo dominicano sentía que don willy le pertenecía por ese gran trabajo que hizo durante tantos años desde esta importante emisora siempre pues bajo la égida y la visión de don bienvenido rodríguez don willy pudo transmitir esa visión de don bienvenido rodríguez pudo hacer cada día un ejercicio de lo que es la comunicación el ejercicio de informar de manera responsable pero sobre todo al servicio del bien común al servicio de la sociedad dominicana don willy decía porque la zeta es la radio y la radio es la zeta pero a mí me marcó mucho una expresión de don bienvenido rodríguez propietario de esta emisora en días pasados conversando con nosotros con el equipo él decía es que la zeta es del pueblo dominicano la zeta es patrimonio a mí me preguntan dice decía él yo usted es el dueño de la zeta yo digo no yo no soy el dueño de la zeta la zeta es del pueblo dominicano así es que compañeros amigos pueblo dominicano que esta sea una verdadera noche buena para todos ustedes en compañía de sus seres queridos no 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 Gracias.